Es un gusto para mí estar acá, la verdad, todo lo que sea, ahora les voy a contar por qué estoy acá y por qué me interesa tanto, pero realmente pensar que tengo a la gente escuchándome, que la mayoría o están en docencia o se dedican a algo relacionado, la verdad que me interesa muchísimo, profesionalmente y también humanamente. Mi nombre es Frida María Arma Firter, yo soy abogada, soy profesora de Derecho Internacional en realidad, y trabajo hace mucho en la Cancillería, hace más de 20 años en la Cancillería, como coordinadora de la Comisión Nacional, de la Comisión Argentina del Límite Exterior de la Plataforma Continental. Entonces, yo sé que estos últimos tres días, bueno, porque lo organizamos nosotros así de esta manera, han tenido, no sé si todos han asistido, yo estuve uno de los días y me parece que algunos de los nombres ya los vi, así que algunas sé que estuvieron en unas charlas que también se dieron desde la Cancillería, sobre la cuestión Malvinas, y de las Islas del Atlántico Sur, y ayer que no pude entrar, hubo una sobre el Tratado Antártico, sobre la Antártida y todo el sistema del Tratado Antártico. Entonces, hoy venimos un poco a culminar esa serie, digamos, de tres, que muy gentilmente la Universidad Pedagógica nos había pedido, sobre temas relacionados con la soberanía y con los espacios marítimos en cierta manera. Entonces, lo que yo voy a abordar hoy es el tema de la Plataforma Continental, especialmente su límite exterior, y el mapa bicontinental. Entonces, yo tengo una presentación de PowerPoint, porque me parece que es muy difícil explicar nada que sea parecido a algo geográfico, sin un mapa, sé que lo voy a pasar, pero les pido que me interrumpan cuando quieran. Bueno, dentro de un cierto orden, digamos, para no perturbar a todas. Si son cosas muy particulares, a lo mejor las explico después. Pero a veces hay una pregunta de un momento que se puede aclarar algo, y que ayuda a todos. O sea, no tengo ningún problema, tampoco tengo ningún problema después cuando se nos acabe el tiempo. Al final, en la última diapositiva, yo pongo los datos de la oficina, pero también no tengo ningún problema en darles el mío personal para lo que quieran después de buscar material, bibliografía, o hacer cualquier pregunta extra. Soy consciente de que, si bien, a lo mejor uno de ustedes recién vi una que tenía como foto unas manos con unos mapas, con un planiferio, o sea que seguramente hay muchos que les gusta la parte de geografía, que les gusta la parte de soberanía, y seguramente saben un montón. Yo lo que les quiero explicar ahora es, digamos, lo que ha hecho la Argentina en estos últimos años, que tal vez ustedes lo saben, pero me gustaría explicárselos desde los que hicimos esta política, los que contribuimos en cierta manera a que se diera esta política de Estado de limitarse a la plataforma continental, y bien las razones y las normas que hay atrás de eso, sin hacerlo demasiado jurídico. Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Perfecto. Ahí creo que la ven, ¿no? Uh, ¿hola? ¿Hola? Sí, sí, se ven. ¿Y me ven en la pantalla, sí? Se ven todas las diapositivas. Ah, perfecto. Ahí está. Ahora ya vemos la sala. La primera, sí. Me confundí yo. Entonces, bueno, ah, perdón. Antes de empezar les voy a pasar, de paso capaz mientras llegan los demás, un video que tienen dos minutos nomás, que hizo el embajador Filmus, la gente de prensa del embajador Filmus, que me parece que es interesante como una breve introducción. Sí, sí. Sí. También me freuen, a ver, Sí, sí. Muy bien. Entonces ahí vemos muchos elementos que hablan de lo que es la plataforma continental, de las especies sedentarias, de los recursos, de las tareas que se hicieron. Entonces yo voy a ir analizándolo de a poco, transmitiéndoles lo que hicimos así de a poco para ver si después completamos todo. Acá les puse, abogada al fin, tenía que poner algo de legislación, pero no para insistir en algo jurídico, sino para ver la evolución normativa de los últimos años. La Argentina es un país para quien siempre los espacios marítimos fueron muy importantes. No es algo que la Argentina hizo estos últimos años y ya. No, no. La Argentina siempre tuvo muy en cuenta la importancia, desde el punto de vista jurídico, la importancia de los espacios marítimos. Y en el ámbito internacional, la Cancillería realmente desempeñó un papel importante en las negociaciones internacionales. Estuvo entre los que contaban. Cuando hay negociaciones internacionales, hay veces que hay países que cuentan, digamos que todos los tienen en cuenta, y otros que van acompañando los consensos. Y la Argentina siempre fue un país que realmente tuvo una presencia fuerte en las negociaciones. Entonces, tanto que en 1982 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Es un instrumento internacional que regula todos los espacios marítimos. Algo que se negoció, después algunos si tienen más interés sobre eso lo podemos hablar, porque es realmente muy interesante. Cómo en esa negociación que duró más de 10 años enteros, cómo los estados fueron adecuando un poco sus reclamos de unos temas para poder conseguir otros, y cómo se fue al mismo tiempo consolidando lo que era una costumbre, o fueron naciendo nuevas costumbres, y por eso hoy las normas que están en esa convención, en ese tratado internacional, además de ser obligatorias por el tratado para los que son partes, se han convertido en normas de costumbre internacional. En el derecho internacional la costumbre es tan importante como un tratado. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos no es parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, pero acepta como obligatorias las normas sobre la extensión de los espacios marítimos, sobre navegación, sobre casi todas las normas como normas consuetudinarias. Y, bueno, nosotros en 1991 se adoptó la Ley 23.968, que establece los espacios marítimos de la Argentina, ahora lo vamos a ver rápidamente, y en realidad tiene las mismas normas que la convención. Perdón, me parece que hay alguien que sin querer tiene el micrófono abierto. Ahí está. Entonces, bueno, entonces, y la convención todavía no estaba en vigor, porque la convención, aunque se adoptó en 1982, tardó 13 años para, no, 12 años en realidad, para entrar en vigor, es decir, para ser obligatoria para todos los estados. ¿Por qué? Porque se había puesto un número alto, un requisito de un número alto de estados que fueran parte, para que fuera obligatoria, de manera que todos pudieran ir adecuando poco a poco su legislación, y no hubiera algunos que estaban obligados y otros no. Entonces, bueno, en la Argentina en 1991 adoptó la Ley 23.968, que es la Ley de Espacios Marítimos, en el 95 una ley de aprobación de la convención, y el 31 de diciembre de 95 entró en vigor para la Argentina la convención. Entonces, esperen que voy a ver si puedo, a ver si puedo... No, quería cerrar el micrófono, pero no sé si a lo mejor el otro anfitrión mío puede cerrar los micrófonos que no están hablando ahora. Bueno, y dos años después, en el 97, se creó, dentro de las normas de la convención, se establecía que había que establecer el límite de la plataforma continental. Entonces, ¿qué son estos espacios marítimos que la convención regula, que la convención establece? Entonces, en las líneas de base, es decir, en la costa, ya sea las líneas de base normales, que son las de bajas mareas, o las líneas de base recta, empieza el primer espacio marítimo, que es el mar territorial, sobre el que el Estado ribereño tiene soberanía. Este mar territorial es territorio realmente del Estado. ¿Hay una limitación? Sí, los terceros estados tienen lo que se llama derecho de paso inocente, es decir, pueden navegar con un régimen de navegación muy restringido, pero pueden navegar con derecho de paso inocente. Donde termina el mar territorial, que acá lo vamos a ver, estas son las líneas de base, el primer espacio marítimo es el mar territorial, que tiene una extensión de no más de 12 millas, y como dije recién, es territorio del Estado. Donde termina el mar territorial, comienzan otros espacios marítimos, es decir, otros espacios marítimos sobre los que el Estado no tiene una soberanía plena como sobre el mar territorial, pero sí tiene derechos de soberanía y jurisdicción a distintos fines. Entonces, en el límite exterior del mar territorial comienza la zona económica exclusiva, a los efectos de policía comienza también la zona contigua, no me voy a detener ahora en cada uno de estos porque no es el objetivo de esta charla, pero quedo a disposición para cualquier pregunto que después quieran más adelante más material. Y sobre la zona económica exclusiva, por ejemplo, sobre la plataforma continental, el Estado ribereño son espacios marítimos del Estado ribereño, no son su territorio como es el mar territorial, pero sí son espacios marítimos del Estado ribereño, en los que el Estado ribereño tiene derechos de soberanía sobre los recursos y tiene jurisdicción, por ejemplo, para autorizar la investigación científica marina, para la protección del medio ambiente, para el tendido de cables y tuberías submarinos, para la construcción de islas artificiales y otras construcciones. Entonces, eso es la zona económica exclusiva. Las aguas más allá de la zona económica exclusiva son alta mar, es decir, existen las sedes libertades de alta mar, son libres. Estos días vieron que escuchamos un poco a veces en los diarios o en la televisión, que hablando del submarino nuclear famoso, que estaba en aguas internacionales. Las aguas internacionales en la convención no hay nada definido como aguas internacionales, pero se entiende que se referirían a alta mar, es decir, aguas donde existen las seis libertades, que no existe ningún derecho de los estados ribereños. En la zona económica exclusiva hay libertad de navegación, o sea, la navegación sí es libre, pero el Estado ribereño tiene derechos de soberanía, como dije recién, y tiene otras jurisdicciones. Bueno, pero además de la zona económica exclusiva, en el lecho y el subsuelo, perdón, en la zona económica exclusiva se extiende hasta no más allá de las 200 millas. Pase lo que pase, la zona económica exclusiva, es decir, los derechos de soberanía del Estado sobre las aguas, y entonces todos sus derechos de soberanía sobre los recursos, sobre la pesca, es hasta las 200 millas marinas. Pero más allá puede ejercer en el lecho y el subsuelo, sí derechos de soberanía, porque es otro espacio marítimo, que se llama la plataforma continental. Es decir, los estados que nos llamamos marginalistas, la Argentina, Australia, Estados Unidos, Canadá, muchos, Estados Sudáfrica, que éramos conscientes desde la década del 50, del 60, después en el 70, pero ya desde el 45, perdón, cuando empezaron las primeras normas de los estados latinoamericanos y la declaración, la proclamación Truman, de que el continente, la corteza continental, se extendía a lo que se llama el margen continental geológicamente, más allá de lo que eran las aguas que el Estado estaba ejerciendo esos derechos de soberanía. Entonces, ya la Corte Internacional de Justicia había hablado de lo que se llama la prolongación natural del territorio bajo el mar. Y entonces, estos estados marginalistas, entre ellos la Argentina, en toda la conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho al mar, que culminó en la adopción de la convención, proclamamos eso, que el Estado ribereño tenía derechos sobre ese lecho y subsuelo del mar, hasta donde llegara la prolongación natural del territorio. Entonces, esto que fue una negociación importante, una negociación que llevó mucho tiempo y que llevó mucho esfuerzo de los estados marginalistas, pero que tenía como respaldo la práctica de esos estados durante muchos años, y que había sido en cierta manera también la causante de la extensión hasta las 200 millas de la zona económica exclusiva. Entonces, eso fue consagrado en la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho al mar, en el artículo 76, que es el artículo sobre plataforma continental, que hace algo que siempre es muy peligroso. Que es, los abogados trataron de poner en una norma lo que era una realidad natural, lo que era esa prolongación natural del territorio bajo el mar. Es decir, cuando los estados estaban negociando, discutiendo, se acordó, bueno, está bien, vamos a hacer un mar territorial de no más de 12 millas, una zona económica exclusiva de hasta 200 millas, y la plataforma continental el Estado la puede extender más allá de las 200 millas, si demuestra que hay una prolongación natural de su territorio. Muy bien, esto llevó tiempo y fue difícil de acordar, pero una vez que se acordó, el problema era, ¿y cómo decimos, cómo demostramos que hay esa prolongación natural? ¿Cómo hacemos que los estados realmente se atengan a lo que sea esa prolongación natural? Entonces, lo que se hizo fue, se discutió mucho, se tuvo el asesoramiento de científicos que acompañaban a las delegaciones, la Argentina fue con científicos del servicio de hidrografía naval y geólogos muy reconocidos de aquella época, de la década del 70, y entonces se adoptaron dos criterios para decir, bueno, se reconoce que hay una prolongación natural de la corteza continental, de lo que es el margen continental, si se da uno de estos dos criterios. Uno era buscar lo que se llama, acá les estoy matando, el pie del talud, o sea, la plataforma viene primero lo que propiamente es plataforma, después el talud continental, después la emersión, que es donde se depositan los sedimentos. Entonces, bueno, uno de los criterios era buscar el pie del talud, porque entonces seguro se dejaba ya dentro de lo que era plataforma, la plataforma, el talud, y medir unas 60 millas. Ese era uno de los criterios bastante fáciles. Pero había algunos estados, entre ellos la Argentina, que decíamos, no, es importante también tener en cuenta cuánto es el espesor de sedimentos, porque donde hay espesor de sedimentos hay también recursos, es muy probable que haya hidrocarburos, hay muchos sedimentos, hay una roca madre, entonces se puso otro criterio, que es un poco complicado, que es buscar aquellos puntos donde el espesor de sedimentos es igual o mayor que el 1% tomando la distancia al pie del talud. Es decir, si tengo acá un kilómetro de sedimentos y estoy, mil metros de sedimentos, y estoy a 100 kilómetros del pie del talud, este punto puede ser mi punto de borde exterior del margen continental. Ahora se los voy a mostrar con unos ejemplos, y no importa a lo mejor si no les queda textual, pero lo importante es saber que lo que se acordó fue poner, se puso en un artículo jurídico, unas normas geológicas como para determinar hasta dónde realmente había una prolongación natural del territorio bajo el mar. Pero al mismo tiempo, entonces los estados empezaron a decir, bueno, pero esto puede llevar hasta muy lejos. Entonces se pusieron dos límites máximos. Las 350 millas marinas desde la costa, es decir, se dijo, bueno, pero esa extensión más allá de las 200 no puede sobrepasar las 350 millas. O se puso otra, porque otros estados decían, no, la configuración de mi costa es importante, la profundidad. Entonces se dijo, bueno, no se puede más allá de las 100 millas de la isobata de 2.500 metros. O sea, la isobata es la línea que une puntos de igual profundidad. Entonces, con estos dos límites y con los dos criterios anteriores que expliquemos, el estado tiene que hacer los estudios necesarios para ver cómo se conjugan esos dos criterios y esas dos restricciones, y así se va elaborando el mapa del límite. Ahora se los muestro en práctica. Pero ahí teníamos otro problema. Decíamos, bueno, pero ¿y entonces? ¿Qué pasa? El estado viene, nos deposita el mapa y nos dice, estos son los límites, pero supónganse, cuando hacemos el límite de la zona económica exclusiva, en cuanto a control, ¿no? Porque todos somos buenos, pero está bueno más o menos que haya un control. Entonces, cuando uno marca su mar territorial, pone los puntos de las líneas de base, son 12 millas, se pone en el GPS, es fácil de controlar si ese estado, las líneas que puso en su zona económica exclusiva, que son las 200, o de su mar territorial, las 12, guardan una relación. Pero con esto era distinto, porque está bien, el estado cuando hace un límite, cuando establece un límite, lo deposita en el Secretario General de Naciones Unidas. Los estados verifican, sobre todo los vecinos o los que navegan por esas aguas, pero ¿cómo era esto de la plataforma continental? Entonces, se decidió crear un órgano de científicos, se llama la Comisión de Límites de Plataforma Continental, que funciona en la sede de Naciones Unidas, aunque no es un órgano de Naciones Unidas, que analizara esos datos científicos que presentaban los estados, para demostrar los criterios y las restricciones. Entonces, en ese sentido, este límite era distinto. Entonces, ven acá, esto es una cosa general, después vamos a ver cómo hizo la Argentina. Nosotros tenemos lo que es plataforma, talud y emersión. Lo primero que hace el estado es fijar lo que se llama eso, el pie del talud, ¿dónde termina su talud? Y el primer criterio es marcar las 60 millas. Si quiere puede quedarse ahí, eso no es totalmente fácil, porque hay que hacer mucha batimetría, es decir, estudio de la morfología del suelo, pero bueno, no es totalmente complicado, podría hacerlo así. Pero a veces, no, el estado sabe que tiene muchos sedimentos, por ejemplo, esta es la línea de espesor sedimentaria, el 1%, de aplicar la fórmula, hipotéticamente. Entonces, hasta acá puede decir que tiene margen continental, que es más allá que lo que es el espesor de sedimentos, y acá podría seguir. El estado puede elegir en cada sector el criterio o el límite que le conviene. Pero bueno, estos son los dos criterios sin límites. Entonces, ahora trazo el primer límite, que son las 350 millas. Entonces, como vemos, en estos dos puedo seguir eligiendo, acá el que más me conviene y acá el que más me conviene. Pero acá tendría que quedarme en las 350, porque si bien esto geológicamente es margen continental, el artículo 76 no me deja tomarlo como límite, porque una de las restricciones son las 350. Pero tengo otra restricción también, que tengo que probar para ver si es más beneficiosa para mí. Y en esto que es hipotético, es la 100 millas más allá del espesor de 2.500 metros va por acá. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Ver en estos dos criterios para ver si hay una prolongación natural del territorio. Aquí hay, y estoy dentro del límite. Entonces, esto puedo decir que este es mi límite de la plataforma. Acá, en vez de seguir por las 60 millas, me voy por este otro criterio que me es más conveniente, y sigo estando dentro de las 350. Acá, no puedo seguir, entonces debo tomar las 350. Pero acá, el límite de la isobata 2.500 más 100 me es más beneficioso, y sigo estando dentro de lo que es espesor sedimentario. Entonces, el límite, combinando todos los criterios y las restricciones, sería así. Después, si quieren, igual lo hablamos bien. Entonces, ahora ya voy adelantando algo de lo que les quería decir después. Como ustedes habrán visto muchas veces en los diarios, se dice, Argentina, u otro país, extendió su plataforma a las 350 millas. ¿Es verdad? No, no es verdad, no solo no es verdad, o sea, no es verdad, porque no la extendió, ningún país la extiende directo hasta las 350. El país va viendo qué puede en cada sector. A lo mejor alguno tiene la suerte que todo el margen va más allá de las 350, pero en general, no es todo el margen parejo. Entonces, la extendió hasta donde llegó su borde exterior del margen continental, que en algún lugar es menos, en el otro hasta puede ser más. Entonces, bueno, y el límite queda así. Después no tienen sentido los criterios, sino que el límite es igual en todo. Entonces, ¿qué hizo? Como les dije, la Argentina, por la ley 24.815, creó la COPLA, esta Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que tenía un trabajo eminentemente científico. Entonces, ¿qué hacía yo de coordinadora? Porque había que, digamos, todas esas tareas científicas para ver cómo era la prolongación natural del territorio, tenían que estar dentro de un contexto normativo internacional. Entonces, lo que teníamos que hacer era todas las tareas científicas, pero poniéndolas y de acuerdo a lo que decía la norma internacional. Porque, como les dije recién, por ejemplo, no es solo hasta donde se extiende el margen continental. Hay que aplicar los criterios, hay que aplicar las restricciones. Entonces, bueno, hicimos un plan de tareas, de acuerdo a lo que se fue cuando nosotros empezamos en el 97. Realmente ningún Estado sabía qué tenía que hacer. La Convención estaba en vigor desde los fines del 94, o sea, hacía muy poco. Y todos los Estados estaban, bueno, esos son los criterios, pero cómo hacemos, cómo se presenta el material. La comisión, el órgano este científico que iba a analizar, empezó a funcionar en el 96. Entonces, los Estados nos reuníamos en eventos científicos, la mayoría de las veces, o en workshops, estudiando y analizando, bueno, habría que hacer esto, y se podría hacer esto. Y los que fueron designados, que son 21 miembros de distintos países elegidos por la reunión de Estados por todos los miembros de la convención, sacaron en el 99 lo que se llamó las directrices, que es toda una guía de cómo había que presentar el material, de cómo tenía que estar, de qué datos servían, qué datos no servían. Pero eso también fue saliendo de la interrelación que teníamos entre todos. Entonces, bueno, en la Argentina, siguiendo ese plan de tareas, no voy a hacer ahora todo el detalle, pero hicimos muchas campañas oceanográficas, principalmente con los buques, algunas antes de la presentación, es para comprobar datos, hacíamos, por una parte, batimetría, que digamos que es, el buque tiene una sonda, no es este, sino que le hicimos la batimetría, sobre todo con el puerto deseado y con austral, que tienen unas sondas de gran profundidad, que en el puerto deseado lo equipocopla con esa sonda, que va relevando toda la morfología del suelo. Entonces se puede ver lo que es plataforma, lo que es pie de talud, y después cuando viene la emersión, entonces sacar los distintos ángulos y las diferencias que permiten marcar donde está ese pie de talud. Y después había que hacer también sísmica, es decir, ver, este es el lecho del mar, cómo estaba formado este subsuelo, si había sedimentos, cómo era, hasta acá hay sedimentos, ven, esto es corteza, cómo era la corteza, si era continental o era oceánica, y eso se hace con sísmica marina, es decir, hay unos cañones de aire que salen detrás del buque, que van mandando esas balas de aire, que rebotan, es como una ecografía del mar, digamos, si uno ve acá solo rayas, si un geólogo puede decir, bueno, acá parece que hay petróleo, acá aparece tal cosa, o sea, es un estudio, digamos, científico y muy específico, ¿no? Entonces, acá les pongo algunas fotos, estas son de las distintas campañas, también se vio distintos estudios de las aguas para ver la velocidad de propagación, para poder corregir errores que hubieran en las ondas, se sacaron muestras con dragas y con coroes del fondo del mar para ver los primeros sedimentos, que eran realmente en todas estas campañas con el puerto deseado, fueron como una aventura, también piensen que hicimos toda la parte de Malvinas, de Georgia, de Sandwich, hicimos tareas en Antártida, entonces, bueno, por las condiciones del buque, se hicieron con muchísimo esfuerzo y la tripulación era en un orgullo, además ellos estaban tan orgullosos de estar haciendo un límite del país, pasaron situaciones muy difíciles, como esta tormenta, fue una de las peores que pasaron, que tenían horas de 14 metros y realmente lo hicieron muy bien. Bueno, así fuimos consiguiendo todo el material, todos los datos científicos, porque cuando uno lo presenta ante Naciones Unidas, no es que presenta un mapa, más o menos con lo que sacó, sino que tiene que hacer lo que se llama una presentación, y la presentación, tiene que contener, no el mapa, sino que cada punto del límite tiene que tener las coordenadas geográficas, hay que decir cómo se consiguió cada uno de los datos, con qué buque, con qué equipamiento tenía el buque, qué días se hicieron las campañas, como las campañas científicas están registradas internacionalmente, digamos, es fácilmente comprobable. Y realmente es así, por ejemplo, la Federación Rusa hizo la primera presentación, y cuando lo analizaron, cuando les pedían los datos originales, o los que se llaman los metadatos, es decir, cuando habían sido recogidos y demás, muchos decían, no, son confidenciales, porque es información confidencial que tenemos, secreta por seguridad, y bueno, vuelvan cuando tengan datos que podamos verificar, realmente la Comisión no analiza si esos datos no son verificables. Tienen que estar en el sistema de información geográfica conocido, puede ser el GPS, como usamos nosotros, o el doble eje 84, perdón, o puede ser otro, un francés, pero bueno, entonces, por ejemplo, nosotros acá, en este mapa, les muestro, ven, acá está la provincia de Buenos Aires, esto en verde son las 200 millas, o sea, hasta ahí no hay ninguna duda, es zona económica exclusiva, y el lecho del subsuelo es plataforma continental, pero más allá, podríamos ir, con la plataforma continental, con más plataforma continental, si demostramos que hay una prolongación, estas son las 350 millas, que nos lo pusimos como un límite, como para ver, porque acá, esta es la isobata de los 2.500 metros, o sea, la otra restricción, y el límite pasa muy cerca, entonces, pasa, perdón, más cerca del continente, que las 350. Esto es el pie del talud, que se midió por dos métodos distintos, que a ustedes no importan, y como ven, eso se hizo. Después se midieron las 60 millas, entonces, que es este, estas serían las 60 millas del pie del talud, o sea, hasta acá, se podía decir fácilmente, que había una prolongación natural, según un criterio, el criterio de la distancia, pero nosotros éramos plenamente conscientes, de que en esta zona, y hasta el norte de Malvinas, hay mucho sedimento, mucho, o sea, que convenía hacer sísmica, para ver, si podíamos extender el límite, y efectivamente, los puntos del 1% del espesor sedimentario, en esta zona están acá, entonces, tenemos, tenemos el pie del talud, el primer criterio, el segundo criterio, y están dentro de una de las restricciones, entonces, este es el límite de la Argentina, porque ese sí, uno de los criterios de la convención, y está dentro del límite, entonces, como ven, acá no llegamos a las 350, estamos cerca, pero no, acá vamos a ver ahora en otra, esto lo hago así, porque si no es muy confuso, esto es lo que veníamos mostrando recién, la parte norte, esta es la parte de enfrente del Golfo San Jorge, entonces, acá estos son los puntos del pie del talud, estos puntos amarillos, son los de, naranja, perdón, son de espesor sedimentario, entonces, acá, hay espesor sedimentario, está un poquito más afuera de las 350 millas, pero acá nos debemos quedar en las 350 millas, porque es el límite, acá las 350 millas vienen por aquí, pero en esta zona, la Argentina tiene, la isobata de los 2.500 metros, más 100 millas, más allá, y acá está el espesor sedimentario, entonces, aquí, hay, el límite de la Argentina en esta zona, es entre 360 y 370 millas de la costa, no 350, entonces, y acá, de nuevo, volvemos a las 350, o sea, así se va marcando, todo el límite según los distintos criterios, acá, por ejemplo, no hay espesor sedimentario, entonces, solo se trazaron los arcos de 60 millas, y el límite va siguiendo las 60 millas, pero también, acá no llega a las 350, que están aquí, acá sobrepasa las 350, porque aquí, bajan las 350, y la isobata de los 1.500 metros, y acá, es decir, se va armando, como un rompecabezas, como yo digo, en donde el Estado tiene que ir demostrando, científicamente, en cada sector, por qué aplica, ese criterio, o esa restricción que está aplicando, pero bueno, yo acá les empecé a mostrar, ahí mismo, dijimos, ¿se acuerdan? que teníamos que presentar toda esta información científica, ante ese órgano científico y técnico, que no es un tribunal, otro error de los, por ejemplo, de los diarios, el Tribunal de Naciones Unidas, no sé, aceptó la presentación argentina, o falló a favor de la Argentina, fueron títulos, reales, que hemos visto, entonces, no es un tribunal, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, es un órgano científico, está compuesto por 21 científicos, es más, para ser miembro, hay que ser geólogo, geofísico, hidrógrafo, no abogado, no puede un abogado, ser miembro de la comisión, porque lo que hacen es, están salvados, porque lo que hacen es analizar la información, entonces, nosotros al principio peleábamos, porque decíamos que cómo, que no, que había un ruso, que era doctor en Derecho, pero bueno, era un geofísico, que después había hecho un doctorado en Derecho, estaba ahí por geofísico, era un geofísico muy bueno, entonces, y su doctorada en realidad en Ciencias Políticas y Derecho, era un politólogo, una de esas personas de, de la vieja Rusia, pero era un hombre mayor, muy interesante, entonces, bueno, pero, como acabo de mostrarles, acá por ejemplo, esta es la zona de Malvinas, entonces, ¿qué pasa cuando hay una controversia? Ustedes vieron, los otros días, también la parte de Malvinas, y ahora después si tienen alguna, ay, perdón, 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 me equivoqué, ¿siguen viendo ahora la diapositiva? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando hay una controversia? Una controversia entre estados, ¿no? Como por ejemplo, la que nosotros tenemos con el Reino Unido, o una situación, como vamos a ver, que es lo de Malvinas, lo de Antártida. Es importante tener en claro, lo que ya lo deben haber visto, es que en realidad, la competencia sobre las controversias, reciben los estados siempre, o sea, son los estados los que resuelven sus controversias, salvo que las sometan a un tribunal. Entonces, ¿qué pasa en esto del límite? ¿Qué acordaron los estados en la convención? Acordaron que, bueno, cuando tenían una controversia, tenían que informar a la comisión, o sea, este órgano de científicos que iba a analizar, tenía que confirmar, digamos, que había una controversia. Entonces, ¿qué pasaba? La comisión no puede analizar, ni calificar, cuando hay una controversia en dos estados, si no se ponen de acuerdo. Es decir, ¿podrían ir los dos estados juntos? Dos, tres o cuatro, ya vamos a ver que hay algunos estados, que hicieron una presentación conjunta, cuatro. España, Francia, el Reino Unido, Irlanda. Tienen una zona ahí, en el Cantálico, que hay una controversia, que no tienen definidos los límites. Pero para ellos era tan importante la explotación, que decidieron hacer una presentación en conjunto, que la comisión dijera que en esa zona, los cuatro tenían prolongación natural, más allá de las 200 millas, y hacer una explotación, y se distribuyeron entre ellos, o hicieron una explotación conjunta. Da igual. Hay otros estados, que, por ejemplo, Rusia y Noruega, que cada uno hizo su presentación, pero dijo, aceptamos que la comisión analice, hasta dónde se extiende, pero el límite lateral, después lo vamos a poner nosotros. Nosotros hicimos algo semejante con Uruguay, después les muestro. O un estado, por ejemplo, Irlanda, lo que hizo, tiene un problema con cuatro en una zona, tiene la presentación conjunta en el sur, y en el medio tiene una parte que no tiene ningún problema. Entonces, presentó eso, una presentación parcial. Pero si ese no es el caso, sino que pasa lo que pasó con la Argentina, y el Reino Unido, que cada uno hizo su presentación, la comisión no analiza ninguno de las dos. Suspende el análisis, hasta que los estados, se pongan de acuerdo sobre qué tiene que hacer. Entonces, en el caso de las Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, la comisión, Argentina hizo su presentación, y fue interesante, porque la comisión reconoció, que existía una disputa de soberanía, una controversia entre Argentina y el Reino Unido, en esa zona. Y por eso, aplicó el reglamento, y postergó el análisis de los datos. En nuestro caso, como hicimos una presentación completa, se formó una subcomisión, para analizar la presentación. Pero, le instruyó que por el momento, no analizar la parte de Malvinas. En el caso de la presentación británica, como el Reino Unido presentó solo, la parte de las islas, y la Argentina la objetó en la totalidad, no se formó la subcomisión. Directamente, no se formó. Entonces, esta es la presentación argentina, y la comisión, solo analizó la parte norte, esto lo vamos a ver ahora después, cuando veamos bien la ley, y la parte sur. Esta parte no la analizó, por la controversia de soberanía, postergó el análisis. No dijo ni que estaba mal, ni nada. Se dijo, esto está sometido a una controversia, yo no tengo competencia para analizarlo por ahora. Por the time being, como dice. Lo mismo con Antártida. El Reino Unido hizo cuatro presentaciones. Esta conjunta, en esta parte que les dije, España, Francia, Irlanda y el Reino Unido, la comisión le cambió un poco algo, y se las aceptó. Hizo la segunda, esta, entre la isla Ascensión, la isla Ascensión, ¿se acuerdan? En mitad del Atlántico, más hacia el lado de África, acá está. Y hizo esta presentación, estas son las 200 millas, y presentó como toda esta zona, llegando hasta las 350. Y la comisión es el único caso, donde dijo por ahora, que no hay, esa isla no tiene plataforma, más allá de las 200 millas. Otra figura abajo, de Hatton Rocaleria, también el Reino Unido hizo una presentación, pero en esa zona hay una controversia, con Irlanda, Dinamarca, y Noruega. Entonces, los cuatro hicieron la presentación, y la comisión no analizó ninguna de las cuatro. Y después, por último, hizo la de Malvinas. Entonces, esta es la de Rocaleria, que de esta zona, hay estas cuatro presentaciones, y la comisión no analizó ninguna. Estos son los estados. Y la de Malvinas, esta es la presentación británica, sobre, la ilegal presentación del Reino Unido, sobre Malvinas, Georgia, y San Juan del Sur. Entonces, es interesante, primero es interesante, que pusieran pingüinos, digo yo, porque, no, en muchos países, pusieron a lo mejor, ballenas, pero no son, los pingüinos no son de plataforma, ni tienen nada que ver con la plataforma, ni las ballenas tampoco, ya después vamos a ver los recursos de plataforma. Pero, lo más interesante para mí es esto, esta es la carátula de ellos, la tapa de ellos, que para, pusieron el continente, porque claro, es muy difícil entender, las islas sin el continente. Entonces, y dentro, de la presentación, no me sale, ahí está, y dentro de la presentación, está la parte de las islas nomás, pero en la carátula está también, la parte continental. Bueno, y Antártida, como ustedes vieron ayer, hay siete estados, que reclaman soberanía, entonces, estos siete estados, estábamos como en una, en una duda, decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Porque, nadie quería patear el tablero del Tratado Antártico, ¿no? Ayer les habrán explicado, lo importante que es la cooperación, todo lo que se está haciendo, o sea, nadie quería decir, bueno, me voy al Tratado Antártico. Pero, la convención, impone una obligación, de establecer el límite de la plataforma continental, y en un cierto plazo, que después se amplió, porque como la comisión no puede analizar todo junto, entonces, decíamos, bueno, no queremos que no hacer la presentación, se entienda, como una dejación de derechos, y al mismo tiempo, no queremos hacer algo, que todo el mundo salte por el aire, y diga, no, pero como ustedes hicieron eso, nosotros vamos. Entonces, bueno, se tuvieron muchas reuniones, que se llamaron 7 más 2, es decir, los 7 reclamantes de soberanía, más Estados Unidos y Rusia, que son los únicos que guardaron el derecho de reclamar soberanía, para ver qué convenía, y se llegó, a un acuerdo de caballeros, es decir, no se firmó nada, pero un acuerdo de caballeros, que se podían hacer dos cosas que, que eran aceptables. ¿Qué fue lo que finalmente hicieron los estados? Lo que hicieron Australia primero, Argentina después, y Noruega, en ese orden, fue, hicieron la presentación, pero reconocieron, que esa zona estaba, bajo el tratado, artículo 4, del tratado antártico, y, bueno, tanto Australia como Noruega, lo dijeron expresamente, la Argentina no lo dijo expresamente, pero cuando le preguntaron, dijo que sí, que aceptaban que la comisión, por el momento, for the time being, nuevamente, no lo considerara. Nueva Zelandia, Francia, el Reino Unido y Chile, a lo mejor más prácticos, no hicieron los trabajos, que llevaban tiempos, dinero, pero presentaron una nota diciendo, nosotros tenemos soberanía sobre un sector antártico, nos reservamos el derecho a hacer la presentación más adelante. Y también mencionaron en el artículo 4 del tratado antártico. ¿Qué pasó? Nada. Algunos estados protestaron, Alemania, Holanda, Malasia, algunos así, pero una nota de protesta nomás, y la comisión dijo, bueno, está esta situación, los estados reconocen, que está el tratado antártico, otros lo objetan, por ahora no consideramos, ninguna presentación, que se trate sobre la Antártica. Porque empezó diciéndolo en una, después en otra, y como, Nueva Zelanda, Francia, presentaron también notas, al final la comisión sacó una nota general y decía, ninguna presentación sobre la Antártica será considerada, atento el artículo 4 del tratado de la Antártica. Me pareció genial. Como si me basta ya, terminé en la conexión. Bueno, entonces, esto es en cuanto a la plataforma continental. Entonces, yo también voy a decirles a ver un poco lo que son los derechos, y los recursos, pero antes pensé, bueno, pero veamos un poco, cómo se une esto, con todo esto también que se está haciendo en los diarios, del mapa bicontinental, de, entonces, miren, cuando se creó Copla, en 1997, todos teníamos este mapa, ¿no? como el mapa que usábamos, en realidad, y, y está muy bien, yo también lo quiero, a veces se reivindico, ¿no? Digo, bueno, este mapa es perfecto, porque está el continente americano, está en Malvinas, está en Georgia, y Sándwich, y está el sector antártico argentino. No están en la misma proporción, efectivamente, pero, pero es por una razón práctica, ¿no? De proyección, generalmente lo que uno tiene que mostrar, es explicar las capitales, si son maestros, o mostrar dónde están las, no sé, la orografía, la hidrografía, es decir, conste que yo estoy a favor del mapa bicontinental, porque además soy de las que lo promovía, pero digo, no, tampoco me gusta que vayamos a encontrar lo que estaba, porque no era ninguna cosa mala, estaba perfectamente toda la Argentina, pero estaba con esta representación, que no es, en, en, en una, en la misma, eh, proyección, ni proporción, y que no se vea en su, entonces, ¿qué nos pasó a nosotros en Copla? Eh, en la comisión de plataforma llamamos Copla, ¿no? Porque en la cancillería son cinco letras y ya le quedó Copla. claro, cuando íbamos, se decidió hacer la presentación del límite de la plataforma, se decidió que se iba a hacer todo, la parte continental, insular y Antártica. Sabíamos que la insular y la Antártica nos iban a analizar, entonces queríamos presentar todas juntas, en un mismo mapa, porque sabíamos que después iban a analizar solo una parte, entonces queríamos que el mapa fuera de eso, después igual había que hacer mapas parciales porque había que mostrar más detalles, ¿no? Entonces, más alrededor del 2004, eh, los cartógrafos de Copla, hicieron esta, eh, proyección, entonces dijeron, bueno, acá, ahí podemos poner, estas son las líneas que se hicieron, los puntos del Piedra Luto, y así presentamos esto en Naciones Unidas, si les guste o no les guste, está todo, no van a analizar todo, pero bueno, pero está. Entonces, ese fue como el objetivo principal. Y después, en el 2009, hicimos, este es el mapa original, que iba en el Resumen Ejecutivo, que se presentó, entonces estaba toda la Argentina, y estaba, esta proyección, estos son, bueno, como se presentó, y toda la, se hizo como un diseño especial, y demás. Y este era el mapa que usábamos. Esto, la verdad que cuando, también nosotros, cuando lo vimos, dijimos, buenísimo, ¿vale? La Argentina sí está buenísimo. Entonces, eh, prendió mucho, Mendoza sacó una ley provincial, eh, sobre el mapa bicontinental, que había que usarlo siempre, qué sé yo, y después salió la ley, del 2010, en el que se establecía, la obligatoriedad, para el sistema educativo, y para los organismos oficiales, de, del mapa bicontinental, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a hacer, este mapa también, donde, eh, ponemos en celeste, hasta las 200 millas, y en azul, como una manera de que fuera más claro, eh, lo que era la prolongación natural, que es lo que se había presentado, ante Naciones Unidas, o sea, no es tampoco, a veces uno dice, bueno, la, eh, que creo que, ¿cómo se llama? eh, se los explicaron cuando se dieron Malvinas, porque, les decía, bueno, que no es una extensión, no es una extensión, en verdad, en el sentido de que, de que lo que nosotros hicimos fue demostrar lo que estaba, ¿se entiende? O sea, es la prolongación natural, lo que dijimos es, llega hasta acá, eh, yo entiendo, que, que se, por eso, a veces los abogados dicen, no, no es una extensión, no hay que decir, es una extensión, pero es normal que la gente diga, es una extensión, porque antes veíamos solo hasta los 200, y ahora vemos más, o sea, se extendió, en cierta manera, pero se dice que no es una extensión, jurídicamente, porque en realidad, el Estado tuvo siempre derecho, es un, es la prolongación natural de su territorio, lo que faltaba era definir hasta dónde estaba, en ese sentido, ustedes a veces van a oír de que no es, entonces, nosotros, lo que se trató, de, de, digamos, de poner en la ley, era toda esta situación, cosa que no era fácil, eh, porque bueno, teníamos, eh, primero, eso, lo que era el límite exterior de la plataforma continental, pero también, eh, ver cómo hacerlo, para que, digamos, para poner la plataforma continental argentina, pero al mismo tiempo, no, ir en contra de, de, de las normas internacionales, o de la convención, ¿no? Entonces, esta es la ley 27.557, que se aprobó el año pasado, el 4 de agosto, entonces, en su artículo primero, dice, eh, es la ley de demarcación de la plataforma, es decir, el límite que estaba en la 23.968, porque en la 23.968, se decía que la plataforma continental, eh, es la prolongación natural del territorio, hasta el borde exterior del margen continental, es decir, el límite en realidad ya estaba, pero, faltaba demarcarlo, es decir, faltaba decir, ese borde exterior del margen continental, llega hasta estas coordenadas, entonces, en ese párrafo, en ese artículo 6 de la 23.968, que dice, está el borde exterior del margen continental, se agrega, el de marcas, el límite exterior de la plataforma continental, e insular, de acuerdo con los puntos de coordenadas geográficas, consignados en el anexo 3, es decir, se ponen los puntos, que marcan ese borde exterior del margen continental, y en esas coordenadas, está toda la parte continental del continente americano, y toda la parte insular, ahora les voy a explicar lo que pasa con Antártida. Entonces, en el artículo primero, se establece, que, los puntos, RA01, o sea, los puntos del límite, que tienen que tener un nombre, y tienen que ser, nosotros los denominamos RA, o República Argentina, que estos del RA01 al 481, que están en el anexo con sus coordenadas, y estos del 3458 al 3840, se demarcan sobre la base, de las recomendaciones de la comisión, es decir, este órgano de científicos, hizo unas recomendaciones, que las dio en el 2016, y en el 2017, en las que dijo, que el límite que había presentado la Argentina, estaba de acuerdo con el artículo 76 de la convención, y recomendaba, porque, de nuevo, no es una sentencia, es un órgano científico, que lo que hace, es le recomienda al Estado, que ponga el límite, en tal lugar, entonces, recomendaba al Estado, que ponga el límite. Entonces, la convención dice, que cuando el Estado establece el límite, sobre la base de las recomendaciones, de la comisión, el límite es definitivo, y obligatorio. Entonces, en el artículo, segundo, primer párrafo, se dice, que estos puntos, son sobre las bases, de las recomendaciones, y por lo tanto, como dice el artículo 76, es decir, definitivos y obligatorios. Pero diferenciamos, se diferencia en la ley, claramente, ay, otra vez, el segundo párrafo. El segundo párrafo, dice, que estos puntos, del 482, o sea, los que dependen de las islas, Malvinas y Georgias, no son sobre, dicen, no dice lo que no son, dice, son, se determinan, en base a la presentación argentina, realizada en el 2009, y están pendientes de recomendaciones. Es decir, ¿por qué se incluyen en la ley? Porque son plataforma continental argentina. Y la Argentina siempre, en todas las leyes, en todos los mapas, puso las normas, perdón, puso en los espacios marítimos insulares, aún, con los que estaban en controversia. Nunca se hizo un tratamiento separado, de la parte en controversia, a la parte no en controversia. Entonces, no, no se nos ocurrió no poner, no es que no podíamos no poner, no se nos ocurrió no poner Malvinas. Pero aclaramos, que no es sobre las bases de las recomendaciones. Entonces, por ahí yo he visto algún artículo que dice, el mapa mentiroso, con toda honestidad, me parece que si lo dicen, no lo vieron bien. Porque el mapa, ahora les voy a mostrar, en las referencias, dice claramente, que estos puntos, por eso también le hicimos, una cartografía distinta, ¿ven? En este la línea es continua, en la otra parte, la línea es punteada. ¿Por qué? Porque esta es Plataforma Continental Argentina, ¿quién lo duda? Pero es la plataforma que presentó, ¿quién lo duda? De los argentinos. Es la plataforma que presentó la Argentina, y está pendiente de recomendaciones. Y eso lo decimos claramente. Lo dice la ley. No me siento legislador. Entonces, y el tercer párrafo, se refiere a la parte de Antártida. Entonces, esta parte, ¿se acuerdan? Yo les dije que, el primer artículo, cuando dice que se demarca, dice, las que están, los puntos que están en las coordenadas. Los puntos de las coordenadas, son los de la parte continental e insular. Los de Antártida, no. No están las coordenadas en el NADEXO 3, porque, además de que está el Tratado Antártico, está todavía pendiente fijar por una ley, los puntos de las líneas de base. Porque acá hay hielos permanentes, y es complicado, y no se ha hecho. Entonces, en realidad, en rigor científico, no se podría establecer todavía el límite de la plataforma continental. Entonces, se ponen los puntos, porque para nosotros es importante también en la ley, pero no se demarca. Se ponen los puntos y se dice que esos puntos son los de la presentación argentina, y que están pendientes de recomendaciones, y que además, faltan los puntos de las líneas de base. Entonces, así, creo, realmente no creo, que la ley, y el mapa, quedaron muy claros, porque explican claramente, digamos, se pone lo que es la, en los espacios marítimos argentinos, según lo que nosotros creemos, pero no en una fan así nacionalista, decir, no, sino con la verdad, con la verdad y de acuerdo a las normas internacionales, ¿no? Estas son las referencias. Entonces, hay que leer las referencias, y es que cuando se ponen las 200 millas, también dice, en Antártida, que faltan las líneas de base del sector antártico, se ven establecidos por una ley posterior, ¿no? Y en plataforma, se pone que el límite es sobre la base de las recomendaciones, y que estos están presentados ante la comisión, pero pendientes de análisis. Perdón, y también, eso del marcar, poner en verde, es porque si ustedes miran, después viene el mapa de cerca, que a todo esto también, se han hecho, la imprenta del Congreso, con la ayuda de las dos cámaras, y bueno, y en Copla hemos hecho, más de 50 mil mapas, para distribuir, entre todos los colegios del país, ¿no? Así que esperemos que tengan pronto, bueno, van a ver que no, el mar territorial no está de verde, porque el mar territorial es territorio del Estado, no es plataforma continental, es la, por supuesto que, científicamente es geológicamente, pero, el Estado tiene ahí un derecho más fuerte, porque es su mar territorial. Bueno, esto es para que vean, vieran de más cerca el mapa, ¿no? Cómo se diferencia la línea, digamos, punteada, que es lo que está pendiente de análisis, de lo que no, pero bueno. Y de todas maneras, lo que yo también quería mostrarles, es por ejemplo, les muestro este, este mapa de, de Chile, ¿no? Que ellos lo llaman, el Chile tricontinental, ¿no? Entonces, para, para ver que, que digamos, que lo que nosotros ponemos, no es una cosa así, no, 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 es normalmente lo que hacen, en todos los estados, ¿no? Este, este mapa tricontinental, que dice, que marca, este marca solo la zona económica. También en la Antártida, autoriza su circulación, la dirección de fronteras y límites del Estado, ¿no? Entonces, a veces, esto que está saliendo, que algunas personas extremas, extremistas, digamos, de Chile, están sacando, que Argentina pone la Antártida, Argentina, ellos también en sus mapas, o sea, no nos dejemos amedrentar, en el sentido de que no, no es verdad, lo que estamos haciendo, no es ninguna, me parece a mí, que realmente no es ninguna cosa, más que lo normal que hace un Estado, y, y, y además ponemos claramente, ¿no? No nos adjudicamos una zona que no es, también los británicos, por ejemplo, ¿no? British Antarctic Territory, o sea, es, es, es lo que hacen todos los estados, que tienen un reclamo de soberanía, Australia también, ¿no? O sea, esto fue en esos días que salieron tantas cosas, que cómo hacíamos ese mapa, que decía que ponía la Antártida como Argentina, y dije, ¿pero qué les pasa a todo el mundo? Todo el mundo que tiene un reclamo de soberanía sobre la Antártida, también lo hace, ¿no? O sea, para que no, no pensemos a veces, ni nos dejemos engañar, además creo que lo haría igual, aunque otros no lo hicieran, ¿no? Pero no estamos haciendo ninguna cosa extraña, quedémonos tranquilos, ¿no? Bueno, ¿y qué recursos hay sobre la plataforma continental? La convención es muy clara, que el estado tiene derechos de soberanía sobre los recursos, ¿no? Sobre la plataforma continental, ¿para qué? Para la exploración y explotación de sus recursos. Y también tiene jurisdicciones, ¿no? Pero, ¿cuáles son los recursos de la plataforma? A veces es complejo, ¿no? Porque uno dice, bueno, es el leche y subsuelo, pero está bajo el agua, entonces, ¿pueden pescar calamar en las millas 201, o sea, abajo es plataforma? Y sí, mira, el calamar se pesca con poteros, con potos, con poteros, con buques poteros, que lo sacan del agua, y el agua, más allá de las 200, es alta mar, entonces, hay libertad de pesca. Lo que no puede un buque, de otra bandera, que no sea del estado ribereño, es pescar vieiras, o recoger vieiras, centollas, algas, cualquiera de los que se llaman especies sedentarias, que son los que están en periodo de explotación en el lecho del mar del subsuelo, que pueden moverse en constante contacto físico con el lecho del subsuelo. Y por supuesto, los hidrocarburos y los minerales. Y es importante saber que los derechos sobre la plataforma son exclusivos, es decir, en la convención dice, independientes de toda ocupación real o ficticio, de toda declaración expresa. Es decir, que si yo no lo exploto, es decir, nosotros antes de establecer el límite, teníamos derechos sobre los recursos, y eso lo peleamos mucho con España, por ejemplo, que venía a hacer estudios, a usar redes de arrastre, en la zona donde era seguramente plataforma continental. Pero para tener seguridad jurídica, por eso cuando salió la ley, si ustedes se fijan, el Estado en general, el gobierno, o las cosas oficiales, no decían, bueno, lo establecimos y ahora es nuestra. No, no. Se decía, se logró seguridad jurídica sobre los derechos que la Argentina ya tenía. Entonces, bueno, estos son distintos tipos, por supuesto, los hidrocarburos, hay también, nosotros hemos visto que hay nódulos de, de, de manganeso, ¿no? Hay, hay sulfuros, eh, y cosas que todavía la Argentina no está explotando, pero que, que evidentemente, por ejemplo, en, en Brasil sí se está explotando, empezando a explorar, perdón, un poco más allá de las 200 millas, y en el Golfo de México y en el Mar del Norte sí, o sea que es una, una cosa cercana, ¿no? Una cosa muy lejana. Esto es una, de acuerdo, hicimos con la Secretaría de Energía, toda esta información que Copla utilizó para el límite, ahora se está usando para, digamos, para licitaciones offshore, o sea que lo interesante es que todo esto pueda servir, ¿no? Como también, por ejemplo, que todo esto se vuelque también a la docencia, que, que podamos hacer que, que todos de chicos ya aprendemos las cosas bien como son, estas son distintos tipos de especies sedentarias, ¿no? Las más valiosas en la Argentina son la vieira y la centolla, que tenemos, es más, tanto tenemos que el Consejo, tenemos más allá de las 200, ¿no? Por ejemplo, hay una resolución del Consejo Federal Pesquero, una de 2008 y otras, que establece zonas de administración de la centolla, y una es más allá de las 200 millas, ¿no? Esta, también para la centolla, que ahora se llama tres, que es del 2016, y también en la vieira, que en el 2019, por ejemplo, se estableció una, una captura de mil toneladas, ¿no? Para la, para una captura máxima permisible de mil toneladas. Entonces, bueno, esto es un pantallazo demasiado rápido, tal vez, no sé si, 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 si llegaron a, a, a captar más o menos, las principales temas, seguro que sí, y muchos seguramente ustedes, hasta tendrán cosas para, para decirme, entonces, bueno, ahora si quieren, yo fui un poquito más allá, porque creo que, llegué a 50 minutos, me han hecho 45, 55, pero, tenemos ahora un rato para preguntas, o para que si quieren que puedan volver a alguna cosa, acá, este es el, el correo de la oficina, copla, arroba, maricengobar, que es de Cancillería, y si no, FZA, Frida, Z, no sé, será el zapato, armas, porque nos ponen un tregrama, con la misma terminación, es el mío, ustedes cualquier cosa que necesiten, nos mandan, tenemos material, tenemos una página web, que se llama Plataforma Argentina, Govart, que tenemos mucho material subido ya ahí, así que, nada, si ustedes necesitan algo, lo que quieran. Bueno, no sé si, tienen algunas, dudas, preguntas, comentarios, Hola, sí, qué tal, bueno, excelente la presentación, muy clara, algo conocida, pero me amplió mucho más, los conocimientos sobre, Plataforma Continental, y le quería preguntar, me quedó una duda ahí, en la zona del Cabo de Hornos, al sur del Cabo de Hornos, por qué quedó esa zona, pendiente de estudio, según lo que entendí, ¿no? ¿Puede ser? A ver, vamos a, en el mapa, en el límite con Chile, no, no, en el límite con Chile, a lo mejor, en las aguas, al sur del Cabo de Hornos, no me refiero. Sí, ahora, eh, comparte el pantalla, vamos a ver el mapa, no, mira, esto, exactamente eso, sí, esta parte, tanto esta parte norte, como esta, es la que fue analizada, y tiene recomendaciones positivas, entonces, esta fue delimite, o sea, primero, todo fue presentado, ¿no? Alguna parte, fue analizada, y tiene recomendaciones definitivas, entonces, está, en el mapa, dice, que es, el límite de la Argentina, con recomendaciones positivas, lo cual es definitivo y obligatorio, para toda la comunidad internacional, por eso no se entiende mucho, ustedes deben haber visto, que Chile este año, salió con, digamos, salió con dos argumentos, ¿no? Por un lado, lo relacionado a la Antártida, que la verdad, que, que es desinformación, porque la Argentina, en la ley, no establece el límite de la Antártida, por ahora, y, y además, lo que pone en el mapa y todo, dice claramente, que está pendiente de recomendaciones, y, el hacer la presentación, se había acordado, con todos los reclamantes de soberanía, ¿no? Chile, Australia también lo hizo, como les dije, Noruega también, o sea que, eso no se entiende, y también objetan, dicen que, no, tendrían algunas objeciones, pero no se sabe bien cuál es, el límite al sur de Tierra del Fuego, pero la Argentina lo puso, está en la ley, y lo pone en el mapa, como un límite ya definitivo y obligatorio. Está bien, quizá me expresé mal, pero acá Naciones Unidas, en definitiva, lo que dice es que, hay que revisar ese lugar, ¿cuál sería el color amarillo? ¿El color amarillo? ¿El color amarillo? ¿Qué significa esa área? Significaba... ¿El límite definitivo? ¿El límite aceptado? ¿El límite de la plataforma aceptado? Ok. Está bien, entonces... Es el límite aceptado, mira, si... Entonces, entendí mal, está bien. No, a lo mejor yo me expresé mal, o sea que, está bien que haya... El límite exterior, sobre la base de las recomendaciones de la comisión, o sea, la comisión dijo que eso estaba bien. Perfecto. Ah, pero qué bueno, porque si a alguien le había quedado esa idea. Después acá alguien me pregunta, también, ¿Cómo se trabaja en torno a la predación de especies de la plataforma argentina? Bueno, como les mostré recién, primero, tengamos en cuenta que es distinto, las especies de plataforma, son las especies que son sedentarias, o sea, las que están en el lecho y el subsuelo. Entonces, realmente no hay una explotación por otros estados de especies de plataforma. Primero porque, hasta ahora, gracias a Dios, por ahora no hay. Entonces, lo que sí, hay muchas predaciones de especies, de peces, digamos, de calamar, más allá de las 200 millas, pero eso acordémonos que es altamar, no son especies de plataforma. Entonces, todavía no hay, ¿por qué? Porque, bueno, los buques que tendrían para explotar especies de plataforma, a esas profundidades, todavía son buques, tendrían que ser buques muy grandes y que no están, es decir, no hay una explotación ni de vieiras, ni de centollas, ni de ninguna especie de plataforma. Lo que sí se está trabajando ahora, y como ustedes vieron, les mostré, el Consejo Federal Pesquero ya ha sacado resoluciones para evitar eso y para que la Prefectura y la Armada puedan vigilar y controlar eso. lo que sí estamos ahora trabajando es en ver cómo se puede hacer para evitar que los buques pescando peces, o sea, especies de altamar, la pesquen con redes de arrastre que puedan dañar el lecho y el subsuelo, o sea, puedan dañar la plataforma, que ese es otro peligro. Entonces, en eso se está trabajando y también hay otros países que están tratando de sacar legislación, entonces se está tratando de trabajar en eso. Entonces, entonces, ante la Convención del Mar, ¿se ve? ¿Tení un poquito sobre el robo de recursos? Bueno, y esto de, me preguntan, ¿se trabaja por lo que el robo de otros recursos por otros estados en el ámbito de Naciones Unidas? ¿Cómo se está trabajando con la explotación que realiza el Reino Unido en nuestra plataforma? Bueno, eso seguramente lo hablaron el día que vieron Malvinas, o sea, el ilegítimo gobierno de las islas, la explotación que hace de los recursos de plataforma lo hace en su carácter de ilegítimo gobierno, y toda la actuación que lleva la Argentina y todos los reclamos internacionales y todas las presentaciones ante los distintos órganos son por la controversia de soberanía, pero se basan también, como les habrá dicho Raúl Comeli, en que toda esa actuación del Reino Unido lo que hace es como hechos nuevos, porque se van produciendo nuevas violaciones a nuestros derechos, que eso es lo que también nos basamos, entonces eso lo realiza especialmente la Cancillería. Esta charla queda subida a alguna plataforma, no puede ver la primera parte. Yo creo que Unipe la graba, así que yo creo que la debe subir. Buenas tardes, sí, Unipe la está grabando y el 8 de marzo quedará subida a la web de Unipe. Perfecto. Así que, ¿Ustedes dentro de los que son docentes dan el tema por ejemplo de plataforma continental o espacios marítimos en general? Porque para nosotros también sería muy interesante si ustedes nos pueden en algún momento se puede trabajar en conjunto también con Unipe a lo mejor en todo lo que puedan ser sugerencias para elaborar material. Nosotros con el Ministerio de Educación tenemos unos convenios para tratar de elaborar material que pueda ser incluido en libros, que pueda ser ahora estamos haciendo un folleto que va a salir muy pronto creo que a fin de marzo para acompañar el mapa explicando lo que son los espacios marítimos, explicando lo que es el mapa bicontinental, el porqué. Entonces también toda sugerencia que ustedes nos puedan dar es interesante. Después también me preguntan ¿qué métodos de exploración utilizan? Alguien que me dice que seguro que llegó un poco tarde, expliqué un poco muy por arriba para no aburrirlos, pero se utilizaron especialmente cuatro tipos de datos. Datos batimétricos, es decir, de medición de profundidad, que eso permite armar como una maqueta de lo que es el lecho y el subsuelo del mar y entonces ver bien lo que es el talud, la plataforma, la emersión. Datos sísmicos, que se hace sísmica con esas balas de aire que el buque lleva un sensor, un streamer en el medio y cañones de aire a los costados y el streamer va recibiendo todas las ondas que van subiendo de las balas de aire y lo que va golpeando en cada una de las capas de sedimentos o de corteza y va marcando cómo es eso, lo mismo que se usa para hacer para explotar petróleo. Y después utilizamos también muchos datos gravimétricos y magnetométricos, es decir, compramos un magnetómetro importante e hicimos también gravimetría con un gravímetro que había en el servicio de hidroafía y todo eso se hizo con campañas, con buques, o sea, distintos buques según la tarea que se hacía y los buques iban a trabajar entre las 200 millas y las 350. Entonces, muy interesante, toda una experiencia. Estuvimos ahí también en la época que era, teníamos gente haciendo el trabajo en el 2001, o sea, en plena época con una empresa internacional que habíamos contratado. Nosotros tratamos de hacer todas las tareas que se podían con buques argentinos, capacitando los buques, llenándolos con el equipamiento necesario y aquellas tareas como sísmica que no eran útiles para la Argentina porque no había una empresa petrolera y no se podía capacitar en tiempo, esos los hicimos contratando una empresa. Otra pregunta, esto son alabanza, muchas gracias. Después acá alguien me dice que trabaja en tercer año, bueno, los que trabajan en algún colegio y quieren acercarse a nosotros o mandarnos material, encantados, y los que acá me dice alguien que va a armar una secuencia al día de la soberanía para incluir datos actuales en la página hay mucho y cualquier otra cosa que quieran nos presentan. Alguien me pregunta también, Augusto, si los métodos generan algún tipo de impacto ambiental. Bueno, nosotros tuvimos eso muy en cuenta y hicimos estudios de impacto ambiental y se hicieron todos los protocolos para tratar de reducir al mínimo. La batimetría no genera casi impacto ambiental porque no es la sísmica un poco más, por eso la redujimos exactamente a las zonas que era totalmente necesaria. y lo que hicimos fue también utilizar la última tecnología que existía en su momento la campaña sísmica se hizo una sola y se hizo entre diciembre del 2001 y febrero del 2002. Pusimos estándares altos para que fuera realmente cuidando el medio ambiente. Bueno, qué suerte hay alguien que me dice que va a incluir el tema este año que suerte. Entonces sí, también en la página alguien me dice que está descargando el libro El Margen Continental Argentino es muy científico pero de ahí pueden conseguir unos mapas y material realmente sobre el conocimiento geológico y geofísico muy interesante. no esto de Green Pass en los últimos meses no, la campaña sísmica nosotros la hicimos en el 2001 y 2002 o sea que diciembre 2001 y 2002 o sea que no, no es nada de lo reciente y no sé de qué habla eso de los bombardeos sísmicos no sé que en este momento se esté haciendo sísmica la verdad pero bueno puede ser que se esté haciendo y ya desconozca bueno también en la página nuestra hay otras presentaciones y hay algunos videos hay un video muy interesante que hizo el canal Encuentro que dura bastante dura como 45 minutos o 50 pero es muy interesante ahora que uno tiene también para darle a los chicos o a los o a los profesorados para dar más material porque a lo mejor las clases son más cortas o lo que fuera ese material es muy interesante así que bueno no sé estamos casi justo en la hora nos quedaron tres minutos si tienen algo más y si no con gusto y realmente quedo a disposición lo decimos sinceramente porque nos interesa mucho el poder una vez que ya se hizo el límite ahora hablamos como de la implementación es decir que en todos los ambientes sobre todo en la parte de docencia y demás esté todo al día ¿no? Bueno creo que nada más que los que siguen son agradecimientos así que un agradecimiento para ustedes y de parte de la Secretaría de Malvinas Antártida y Atlántico Sur que es en la Cancillería que somos los que organizamos estas tres sesiones les agradezco a todos y espero que les haya gustado y de verdad quedamos a disposición de la Secretaría